Una sociedad injusta, un pequeño grupo de valientes, un proceso que inspiró al mundo. Revoluciones Revolución cubana El 9 de octubre de 1868 comienza en el ingenio azucarero La de Majagua la guerra de los 10 años, cuando la clase baja cubana y algunos terratenientes deciden terminar con la colonia española y con la esclavitud. Pero el sentimiento independentista no es tan maduro y se firma la paz antes de conseguir el objetivo. Surge un nuevo pensamiento revolucionario que se consolida en José Martí, célebre escritor y político cubano. La ideología de Martí consistía en el fin del dominio colonial español, lograr la unidad de todos los cubanos en una república, y paralizar el expansionismo estadounidense que ya invierte millones en el azúcar, el tabaco y la minería cubana. Martí reúne en Nueva York a veteranos de la guerra de los 10 años y funda el Partido Revolucionario Cubano, que en 1895 impulsa la guerra independentista, una guerra que le cuesta la vida a Martí. 1902. La República de Cuba. Como una Cuba independiente puede hacer peligrar las inversiones estadounidenses en la isla, en 1898 los Estados Unidos intervienen en la guerra independentista y terminan de derrotar a España. Respaldados por su victoria, los Estados Unidos ocupan la isla. Los cubanos se ven obligados a optar por aceptar una ocupación lisa y llana de los estadounidenses, o tener una república solo supervisada por ellos. En 1901 se sanciona la nueva constitución cubana, en la que los Estados Unidos se reservan el derecho de intervenir directamente en la isla si consideran que se están violando derechos o libertades. Así, con una disimulada violación a las libertades cubanas, se crea la República de Cuba. La isla simplemente ha cambiado de dueño. Ya no son los españoles quienes la explotan. En 1902 asume sin elecciones el primer presidente de Cuba, Tomás Estrada Palma. Su gobierno formaliza los vínculos de la dependencia impuesta por los Estados Unidos, que se benefician económicamente. La falsa independencia no ha traído ninguna mejoría para las clases bajas. En las plantaciones se sigue explotando a los trabajadores. Y en las industrias, el incipiente proletariado apenas tiene un salario decente. Se sucede en los presidentes y las intervenciones de los Estados Unidos, pero la realidad social nunca cambia. En 1920 cae el precio del azúcar y Cuba sufre una tremenda crisis financiera. Ese mismo año se realiza el primer Congreso Obrero Independiente. Y surgen movimientos intelectuales y estudiantiles de izquierda y antiimperialistas. En 1925 toma el poder Gerardo Machado, un dictador autoritario y represor que cuenta con el apoyo de los Estados Unidos y ataca duramente a sus detractores. Surgen las protestas y dos huelgas generales en 1929 y 1933. Machado huye del país mientras que sus seguidores son perseguidos. El poder recae en una pentarquía que nombra un nuevo jefe de ejército. Su nombre es Fulgencio Batista. Nombre. Fulgencio Batista y Saldívar. Lugar y fecha de nacimiento. Beguita, provincia de Holguín. 16 de enero de 1901. Origen social, bajo. Oficio, militar. Datos destacados. Ambos padres lucharon contra España por la independencia. Batista reprima a los opositores, sobre todo a los comunistas de las centrales azucareras. En 1940, y en medio de la Segunda Guerra Mundial, la pentarquía llama a elecciones. Batista es elegido presidente y gobierna Cuba hasta 1944. A partir de 1944, los gobiernos se caracterizan por su corrupción y por un mayor acercamiento a los Estados Unidos y a los grupos económicos que invierten en la isla. Nace la oposición en Cuba y se fortalece en las organizaciones estudiantiles. Y en 1945, ingresa a la universidad un joven que cambiará el curso de la historia. Fidel Castro. Nombre. Fidel Alejandro Castro Ruz. Lugar y fecha de nacimiento. Virán. Provincia de Holguín. 13 de agosto de 1926. Origen social. Alto. Oficio. Abogado. Doctor en Derecho Civil y licenciado en Derecho Diplomático. Datos destacados. Gobernó formalmente Cuba recién desde 1976 a 2008. Castro se vuelve un militante activo. Es elegido prontamente como delegado del curso. En 1947, forma parte de la invasión armada multinacional de Cayo Confites. En la que 1.200 hombres conforman una coalición democrática para destituir al dictador dominicano Rafael Trujillo. Pero la operación es interceptada. Y Castro huye a Nado. Esa ola ya no parará más. 1952. El golpe de Batista. En 1952, en La Habana, Castro es candidato a diputado por el Partido Ortodoxo. El Partido Ortodoxo era un desprendimiento del Partido Revolucionario Cubano. Que hacía de la moral y la ética una bandera. Era de ideas democráticas y populares. Aunque no claramente de izquierda. Pero Batista da un golpe de estado para evitar el inminente triunfo del Partido Ortodoxo. Termina así con la aspiración de Castro, quien lo denuncia ante un tribunal de urgencia. Si Batista no es castigado, ¿cómo podrá después este tribunal juzgar a un ciudadano cualquiera por sedición o rebeldía contra este régimen ilegal producto de la traición impune? El tribunal no juzga a Batista. Y Castro opta por la lucha armada. En distintas partes de Cuba, nace la idea de la guerrilla como única opción. En La Habana, un grupo de jóvenes va a la universidad en procura de armas para resistir a Batista. Entre ellos está Camilo Cienfuegos. Nombre, Camilo Cienfuegos Gorriarán. Lugar y fecha de nacimiento, La Habana, Cuba. 6 de febrero de 1932. Origen social, bajo. Oficio, escultor y sastre. Datos destacados, su madre y su padre eran anarquistas españoles. Cienfuegos deja la isla y critica al régimen de Batista desde los Estados Unidos y a través del periódico La Voz de Cuba. Hasta conquistar la verdadera independencia. 1953. El ataque al cuartel Moncada. Continúa la corrupción y el enriquecimiento de la oligarquía azucarera. Mientras parte de las clases media y baja se vuelven partidarias de la insurrección, estudiantes, obreros e incluso empresarios se oponen al régimen. En ese contexto, Fidel Castro reúne a un grupo de jóvenes del partido ortodoxo. Y el 26 de julio, 135 rebeldes atacan dos cuarteles en la provincia de Oriente. El cuartel Moncada, en Santiago de Cuba, y el cuartel Carlos Manuel de Céspedes, en Bayamo. Las fuerzas de Batista reprimen con ferocidad. Ambas incursiones fracasan y se producen bajas en los dos bandos. En palabras de Castro, el Moncada se convierte en un taller de tortura y de muerte. Hay solo seis muertos en combate y más de 80 torturados y ejecutados. Castro y algunos compañeros logran escapar a Sierra Maestra, pero son sorprendidos mientras duermen en un refugio. Castro es sentenciado a 15 años de prisión en la isla de Pinos, donde escribe La historia me absolverá, un alegato de defensa que retoma ideas del nacionalismo y del antiimperialismo de Martí. No se puede confiar en el imperialismo. 1955. La liberación y el regreso. De nuevo en Cuba, Cienfuegos es herido en una manifestación, fichado por comunista y deportado a México. Mientras, Fidel realiza varias apariciones públicas y la presión de distintos intelectuales del mundo hace que Batista deba liberarlo en mayo. Castro se exilia en los Estados Unidos y luego en México con su hermano Raúl. Allí, en el exilio, fundan el movimiento revolucionario 26 de julio y establecen contactos y acuerdos con otras fuerzas que buscan derrocar a Batista. Estudiantes, políticos, la KGB, parte de la CIA y muchos jóvenes idealistas revolucionarios como Cienfuegos y como Ernesto Guevara. Nombre, Ernesto Guevara Lynch. Lugar y fecha de nacimiento, Rosario, Argentina. 14 de mayo de 1928. Origen social, alto. Oficio, médico. Datos destacados. Después de la Revolución Cubana, combatió en América Latina y en África. Durante todos los meses, ya son 16 meses que hemos estado en la Sierra Maestra. Hoy aprovecho la oportunidad para dar al pueblo de Cuba el primer saludo que tengo oportunidad de dar. De un pueblo que he decidido defender conociendo solamente a través de la acción y del pensamiento de nuestro jefe y del campo. En 1956, 82 miembros del 26 de julio y un cargamento de guerra parten de Tuxpan, en el estado de Veracruz. Navegan siete días bajo la tormenta y encallan en los cayuelos, el 2 de diciembre. Y deben abandonar en el yate la mayor parte de sus pertrechos. Tres días después, los embosca el ejército de Batista, que había sido alertado de la misión. Muchos mueren en combate o son ejecutados. Pero poco más de 20 huyen a Sierra Maestra, dispuestos a enfrentar a los 75.000 soldados de Batista. Morirán por su única, verdadera y renunciable independencia. 1957, el ataque final. Durante 1957 y 1958, se suceden numerosos combates y el pueblo cubano, cansado de Batista, pone sus expectativas de liberación en los rebeldes. Y el movimiento engrosa sus filas a medida que avanza por los pueblos y campos cubanos. En 1958, Batista ordena una fuerte ofensiva en Sierra Maestra, pero ante las numerosas bajas, el ejército se retira. La contraofensiva rebelde se expande por la isla y Guevara y Cienfuegos se desplazan a Occidente. Y el 28 de diciembre de 1958, toman Santa Clara, último reducto antes de La Habana. Batista huye del país con 100 millones de dólares y muere en España en el 73. Castro entra en Santiago de Cuba y forma un gobierno revolucionario que se vuelca con el tiempo al comunismo. Dorticós Torrado, un político afín a Castro, gobierna en su nombre hasta que le pasa al poder recién en 1976. Y esa revolución cubana inspira hasta hoy a los revolucionarios de todo el mundo. Patria, o muerte. Od Elizabeth Or any la Gracias por ver el video.